que ya salió a la luz el nombre de la persona, el hombre que fue capturado tras el asesinato de Roberto Franco en el parque de la 93. El joven deberá enfrentarse ahora a la justicia por delitos como homicidio agravado. Felipe García, ¿de quién se trata? Hola Camila, sí señora, las autoridades revelaron la identidad del motociclista que fue capturado ayer en el parque de la 93 luego del asesinato, recordemos, del empresario Roberto Franco. Se trata de Giancarlo Bermúdez, un hombre de 25 años que según las autoridades, pues conducía una de las dos motocicletas utilizadas por los sicarios para perpetuar este crimen. Bermúdez fue capturado por la policía en el parque de la 93 luego de esta persecución y luego de que no le encendiera la motocicleta en la cual iba a escapar el sicario. Este señor recibió unos impactos de bala, fue trasladado, Camila, a la clínica El Country, donde luego fue dado de alta y fue justamente capturado por la policía. La fiscalía en este momento se encuentra adelantando la solicitud de audiencia de legalización de captura contra Bermúdez, quien se enfrentará a cargos, como usted mencionaba, como homicidio, agravado y porte y tráfico de armas de fuego y de acuerdo con el ente investigador, este hombre podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel. Gracias Felipe.